Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Después de que Slator Colu se fue, surgieron muchas noticias sobre la serie Emanet. Muchas otras noticias como el final de Emanet tras 60 episodios en la tercera temporada y la salida de Halil Ibrahim Ceyhan de la serie. Esta noticia se convirtió en tal agenda que Cemile Ozbey habló en contra de esta noticia. Dijo que todas las noticias en el comunicado son falsas. No llegará a la final en 60 episodios. Halil Ibrahim Ceyhan continuará. Significa que no hay problema con el conjunto. Escribió que todo está bien y que filmará toda la tercera temporada de la serie Emanet. El comunicado completo es el siguiente, me tiras un montón de cosas y me preguntas si esto es verdad, esto es mentira, esto es verdad, te voy a responder que es mentira, que debo decir es una mentira. El mundo está inventando una máquina del tiempo. Los que tenemos nuestra parte. Máquinas de mentiras se producen diariamente. La nación ha dejado la fuerza de trabajo dedicada a la producción de mentiras y calumnias sobre nosotros. Habrá 60 episodios. Habrá 60 episodios. Habrá Bibi no Halil no hay. Plató, no hay cartel, la promoción no viene por otros motivos, es una tontería constante y una total mentira, nuestro cartel está rodado, la promoción se está preparando, todo viene de 3 en 3, 5 días, encomendado todo al final de la temporada, todo continuará hasta ahora, todo está muy bien. Pero la nota en el comunicado confundió a muchos fanáticos. Nota, este comunicado lo hice para mis seguidores, a quienes respeto, que constantemente me preguntan y me escriben, les pediré que no lo tomen con personas tóxicas innecesarias. ¿Quiénes son estas personas mencionadas? ¿Quién hace preguntas sobre la serie de depósitos en garantía además de aquellos que aman a Emanet? Te dejo esto para que lo interpretes. Me alegraría que escribieras tus pensamientos. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.